¿Quieres recordar algo? Quiero recordar los audios y los temas. Invitar a que nos mandéis vuestros audios. Os repito el teléfono, porque estoy segura de que más de uno no lo ha apuntado todavía. 6-44-42-55-63 Apuntarlo. ¿De qué van a ser los audios? Divertidos. Bueno, o tristes. O para pensar. O para pensar. ¿Infusionar? Sí. ¿Podemos filosofar? Sí. ¿Unicornios? Hombre, igual tanto. Es que el arco iris a mí me genera un poco de rechazo. Ya. Es que es muy dulce. Sí, está muy explotado. Sobre explotado. Yo de... El arco iris de los pitufos y poco más. A mí me gustan audios que te vengan así. Como, venga, voy a compartirlo hasta, chicas. Pues venga. Sobre los temas de vacaciones en familia, ¿cómo sobrevivir a ello? ¿Profesores? Profesores. Anécdotas. ¿Qué? Lo típico. Me ha tocado el profesor Buenorro. ¡Guau! El profesor, sí. El profesor Buenorro. El profesor Buenorro. Ese es un clásico. Total. Y la profesora del niño lo margina. Porque está siempre la mamá que es un niño pobrecito. Siempre lo hace todo bien. Siempre. 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 Y tenemos otro tema. Por si nos mandáis más de uno de otro, será el que gane. Y ya dejamos para la semana que viene los audios del primero. A mí me gusta más el que va a venir ahora. ¿Sí? Sí. ¿En serio? Yo voy a mandar un audio. ¿Puedo mandar un audio? Yo. Venga, manda un audio. Tenemos el tema de vacaciones en familia, el tema de profesores y el otro de... Palabrotas. Tacos. Tacos. Palabras malsonantes. Me cachis. Dinamar. Mierda. Cago en la puta. Mandadnos vuestros audios, los esperamos. Y en otros idiomas. Imaginaros que habláis otro idioma. Mandarnos esas palabrotas que suenan así que parece que estás diciendo cómo te va la vida. Yo ya te he dicho que en francés no suena bien. O sea, las palabrotas tienen que suenar a palabrotas. Correcto. Un beso.